Soy Rafael del Rosal López, gerente y propietario de Patatas Fritas San Nicasio. Es una empresa de elaboración de patatas fritas, elaborada exclusivamente con aceite de oliva virgen extra y la sal rosa del Himalaya. Soy la única empresa del mundo que está freyendo las patatas fritas con denominación de origen. Estamos posicionados en los mejores hoteles de España, los cinco estrellas, en restaurantes de alta gastronomía y estamos exportando la marca Andalucía. Sin el apoyo del GDR, el Grupo Rural de Desarrollo de Cabra, este proyecto hubiera sido realmente muy complicado. En mi caso concreto, puedo decir que el valor añadido de mi empresa es la gente que me ha apoyado. Para emprender, en este caso, un proyecto como este se necesita mucha fuerza, ilusión, eso va a añadir un sacrificio, pero al final, al final, todo eso no sirve de nada si no lo hace realmente de corazón. Andalucía Rural Viva